Para curar las heridas, a veces solo la duda, puede sacar la sequía. Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida, hay que vivirla. La, 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 voy a cair, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar mi camino Y para qué llorar Para qué si dueña una pena Se olvida Y para qué sufrir Para qué si así es la vida Hay que vivirla Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! Y para qué sufrir, para qué si hace esta vida, hay que vivirla. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Muchísimas gracias, amigos. Thank you very much. Thank you, thank you, everybody.